Mocita Mocita Yo te traigo Mocita Mocita Porquarter es que no te los pude coger, la tarde que a media luz, una boquita divina, yo lo he visto en Santa Cruz, otra boquita más linda, y luego al ver el clavel, que llevabas en el pelo, un trozo de caribel, y un pedacito de cielo, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo, clavelitos, dolorados igual que un siglo, si algún día, clavelitos, no lograra poderte traer, que no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Tenc un enamorat tan agraciat com un matalàs, tenc 15 pans de 6, de 8 hores i de 9 de nas, ja te n'has anat cap pelat, no m'has dit dios, cara de moix, em vol a tornar, no te voldré, bé que faré. De sa meva dona no n'estic gelós, perquè té un peu com afanyadors, té ses cames tortes a l'equiliput, si vol, tu la ves, seu quan se'n va colgant, pareix una lloc que se'n va covant, si vol, tu la ves, seu quan no dugi por, té un enma motes com es pui major, si vol, tu la ves, seu quan se fas cambus, es pui li caben com a calabru, ja te n'has anat cap pelat, no m'has dit dios, cara de moix, em vol a tornar, no te voldré, bé que faré. Lo que quieren las mujeres, ay, 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 pronto yo lo explicaré, lo primero que procuran, ay, 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 que todo les vaya bien, hasta suelen dar dinero para poderse casar, muchas quedan en su casa sin poder novia encontrar. Quieren un hombre muy rico, guapo y muy castigador, esperando, se hacen viejas, se casan con el peor, se encuentran a Bonifacio, ay, 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 con buen dote asegurado, lo enseñan el panorama, ay, 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 y lo dejan atontado, con mucha traza y maña, le hacen ver lo que no es, hasta le hacen ver luna, que está vuelta del revés, no fiar de las mujeres, aunque las vean llorar, que cuando vuelvan la espalda, los cuernos te harán llevar, y unas cuantas se reúnen, ay, 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 y dejarlas en baledero, el chin, chin, pum, que se forma, ay, 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 y parece un gallinero, si una habla quiere la otra, y todas quieren hablar, mueven un tal champarracho, que no se entienden jamás, hablan mal de los vecinos, con su chimer de temer, y cuando llega el marido, la comida sin hacer, una reunión de mujeres, ay, 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 es una feria, un mercado, tienen cada una de ellas, ay, 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 hay más leyes que un abogado, más razón que veinte jueces, más lengua que un charlatán, saben más que los diarios, por todas partes de estar, por las puertas, criticando por la ventana al balcón, y si la riña el marido, por la noche no hay función. Yo tengo una casa nueva, con semblante a una cova, que tiene un portal en el carrer, en la escola en té un altre, vall de terra, la cambra alta, y en el sotil un celler. Tengo una gerra que vés, de la casa, y el trisbol to en una peça, y el celler es enratllolat, La cisterna está cruada, la taulana foranada, para hacer fotos rentadoras. A suerte de la carrera, por medio y por la vorera, y tiene muchos árboles frutales. La ten tan colocionada, de clase muy variada y de un gusto especial. Hay un breve que hace par, un albercón que hace pruebas y un cirero al albercón. Y si canta, talla y falta, tan si os pito con si os flauta, hasta ver si como están. Me canto pensando que tú estás muy lejos, harina de trigo muy lejos de mí. Los vientos se llevan mi pobre esqueleto, que es lo que me queda pa' poder vivir. Quisiera tener un kilo de fideos, quisiera mi estomago sentir más calor, y a la maravilla de feo de mi plato, me la comería con un tenedor. Carne, la de aquel pobre caballo, después de tanto trabajo lo matan para vender. carne, la de aquel viejo burrico, cuyas costillas tan duras nos tenemos que comer. Un pan de dos kilos yo me comería, ay, porque me muero de debilidad, la punta de abastos y sus empleados, de un poste muy alto los haría colgar. Pusiste en mi plato cuatro habas tiernas, con aceite sucio desde el engrasar, los jueces del carro de la fiscalía, para el estraperlo ir a requisar. Carne, la de aquel pobre caballo, después de tanto trabajo lo matan para comer. Carne, la de aquel viejo burrico, con cuyas costillas tan duras nos tenemos que comer. Barrio Café del Gato Negro, del carrer de Milón, allà vi una trenca lletras y en las costas en la Bernat y además la cubana y en la victoria también para postrecerse así con la tela, que es muy tremenda para hacer mal papel. Barrio, barrio, «à donde vive una mar galida, que yo no la puedo encontrar. ¡Mire! Reina, que tengo un tradition que no me puedo aguantar. ¡Mire! Guapa, Fixa quina llena más clara que fa llástima estirar, si te tombes un poquete me pegará un tal Fred, que para escoltar haure de dar. Una de putas i cabrones, y además maricones del carrer de Salac, hay la rubia y el manyo, sóc empanetera también. Y además la criolla parla con un canafideu, que hay putas rematadas, que barrinan a cualquier preu. Barrio, barrio, a donde vive una mar Galida que yo no la puedo encontrar. Fixa quina llena más clara que fa llástima estirar, si te tombes un poquete me pegará un tal Fred, que para escoltar haure de dar. Y era tan lo que em volía y me estimaba o parecía. Ay, qué guasón, idea que em volía. Ah, batuó al món, y quina picardía. Cuando me envaita, ya me iba a tener descana, y un pan de lena a Corredís en Vaticano. Es que en una temporada yo empañado me voy a encontrar. Ah, un bomboi damunt se buja, como una trulla me va a dejar. Ah, un bomboi damunt se buja, como una trulla me da bubón. Ah, un bomboi damunt se buja, como una trulla me da bubón. La luna de un espejo, un pintor me dijo a mí, para convencerme que yo en un concurso podría servir. Si voy a la compra, me siguen al punto cuarenta soldao. Pues saben de cierto que a mí me entusiasman los cuerpos armao. María de la Pen, que cuando por la plaza pasea su garbo le dice no leen. Se quiere reír, y no tiene dientes porque se los quita pa' irse a dormir. Si tiene parné, pa' chupar del bote, se baja en la mina y apaga su cel. Tal fama ganó, tal fama ganó, que nadie se acuerda de la pobrecita María de la O. Para su ceo una casalla, para su frío cerveza. Sal, petróleo y vinagre por los habitantes que lleva en la cabeza. En la piscina fue un día que hacía mucha calor, y al tomarse el baño de seguida el agua cambió de color. Si quieres ser reina, me dijo un urbano con urbanidad. Te ofrezco mi porra y todas las emblemas de mi autoridad. María de la Pen, que cuando por la plaza pasea su garbo le dice no leen. Se quiere reír, y no tiene dientes porque se los quita pa' irse a dormir. Si tiene parné, pa' chupar del bote, se baja en la mina y apaga su cel. Tal fama ganó, tal fama ganó, que nadie se acuerda de la pobrecita María de la O. ¡Gracias por ver el video! ¡Para que te esa pel de caía y esa caña que no es buena! ¡Y esa caña que no es buena! Si lo que irá a perder, es buena! ¡T godadadoddio, creo que es muy importante! Toca esa lama fina para que no te vende de la mala. ¡Ja está baladado! än es por ver! ¡Ay, perduta carta que vau! ¡Perduta carta que vau! ¡Odi moldas! ¡Deu de fredas! ¡Y ets un tort animal! ¡Y ets un tort animal! ¡Taca bé que este simbom! ¡Un parada llum venía, abrigat amb un llençal! ¡Abrigat amb un llençal! ¡Y mostraves pastoral! ¡Per un forac que tenia! ¡Per un forac que tenia! ¡Ay, no! ¡Un frarada llum venía, a xancat amb un tumult! ¡A xancat amb un tumult! ¡Va a caure i va a mostrar escut! ¡I això et senyal que en tenia! ¡Això et senyal que en tenia! ¡Un artiller com un tumult! ¡Va a tirar una canonada! ¡Va a tirar una canonada! ¡I va a ferir una criada a dins l'esporat d'escor! ¡A dins l'esporat d'escor! ¡A dins l'esporat d'escor!